...actores, voceros y voceras de las comunidades de la parroquia Sucre, están aquí, ¿no? De los consejos comunales, donde están allá al fondo está un grupo de voceros y voceras de las comunidades. Cuidado que no nos oiga el Cardenal, porque todo lo que, para el Cardenal, todo lo que huele a comuna, comunidad, es comunismo. Cuidado. Por cierto, que estaba llamando, ahorita estaba Nicolás conmigo, y me dijo, necesito atender una llamada. ¿Quién te está llamando? El ministro, el canciller del Estado del Vaticano, desde Roma. Y le dije, atiéndelo. A ver, ¿qué te va a decir? Entonces, parece que en el Vaticano están muy preocupados, porque yo anuncié, y lo vamos a hacer, una revisión del convenio que Rómulo Betancur firmó, medio en secreto, ni se discutió bien, ni el país se enteró, entre el gobierno de Venezuela y el Estado del Vaticano. Que le da unas prerrogativas, sobre todo a las cúpulas de la Iglesia Católica. Yo soy católico, pero aquí hay igualdad. Todas las religiones son iguales. En Venezuela no puede haber ningún privilegio. La religión evangélica, protestante, católica, las religiones indígenas, de los Guayú, de los Yucpa, de los Guajibo, de los Piaroa, de los Yanomami, son religiones, pues. Creencias, una fe. Entonces aquí se logró instalar una situación en la cual, en verdad, la jerarquía católica, porque no son los curas de los pueblos. Yo me he conseguido curas en los pueblos que viven prácticamente a veces, ¿cómo se llama eso? En la miseria incluso. Curas honestos, que son la mayoría, que viven del apoyo de una comunidad. Iglesias que se cayeron, o se cayó media iglesia. O viven por allá, en un cuartico, en la miseria. Ah, pero los obispos no. El cardenal no. Los que gozan de los privilegios de ese acuerdo, son ellos en verdad. La cúpula de la Iglesia, que aquí se prestó para el golpe de Estado, yo le dije a Nicolás, atiende al canciller allá y dile que estamos al frente de unos obispos y unos cardenales que aquí han dado golpes de Estado, que aquí participaron en el secuestro de un presidente que soy yo, y que llegaron incluso a decirme que en el nombre de Dios firmara la renuncia. Dile todo eso, por si acaso él no lo sabe. Nicolás se lo dijo, porque yo estaba cerca y oyendo. Y yo asusándolo ahí. Claro, dile, dile, dile. Y que si quiere venir para acá, que venga. Que el nuncio apostólico quiere hablar, que venga. Pero nosotros no vamos a aceptar aquí, que este cardenal y estos obispos, utilizando su investidura religiosa, atropellen la dignidad del pueblo venezolano. No lo vamos a permitir. No podemos permitirlo. Por ahí también el doctor Caldera, violando un conjunto de procedimientos, le entregó a la jerarquía eclesiástica un canal de televisión, que es el canal 5. Ahí lo tienen ellos. Canal 5, que era, ¿cómo se llamaba ese canal antes? Era un canal, es un canal del Estado, una televisora, así como el canal 8, pues. ¿Eh? TVN5. Bueno, ese canal, el doctor Caldera, siendo incluso yo presidente electo, aquel diciembre de 1998, se lo transfirió violando, o mejor dicho, sin seguir exactamente los procedimientos, le transfirió ese canal a la jerarquía eclesiástica. Yo ahora he dicho que revisemos eso, Tare, bueno, para recuperar ese canal y ponerlo a la orden del pueblo, de las comunas, de las comunidades, de las comunidades, que sea del pueblo, y no del cardenal. No del cardenal. Alí Primera tenía razón cuando cantaba aquella canción, que busca al cura de la iglesia, no busques al cardenal. Dile que Dios no, 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 está contento con revolución. El cardenal ahora dice, ellos dicen que no, que el presidente está peleando con nosotros, y nosotros no queremos pelear con él, que para pelear se necesitan dos. Yo no estoy peleando. Ni con eso me van a mí a... Porque ellos siempre manipulan, o quieren manipular con eso. No, este es un peleón, que pelea con todo el mundo. No, no. No estoy peleando con nadie. Solo que me van a aguantar el chinchín este, de por vida. Me van a aguantar el chinchín de por vida, recordándole al pueblo lo que son esos cardenales, y esos obispos, y lo que han hecho, y a las cosas que se han prestado. ¿Eh? Y ellos que sigan, cada quien que asuma su responsabilidad, más nada. ¿Eh?